El puerto de Chancay son más de 3.400 millones de dólares, pues la inversión que han hecho tres empresas españolas en el cinturón vial de Lima, en el circuito vial, es de 3.200 millones de dólares. Así que estamos hablando de muy fuertes inversiones que van a dar mucho trabajo, van a dar progreso, van a dar vialidad al Perú. Y que se vea que el Perú es un país democrático donde la gente puede protestar, evidentemente, pero no un país donde los peruanos quieren boicotear un foro donde vienen los más grandes inversionistas del Perú. ¿Usted considera que son traidores a la patria los que van a salir a marchar esos días de la PEC? Mire, yo creo que no le hacen un bien al país. Yo no quiero usar el término traidor o traidora, pero definitivamente no le hace bien al país el decir vamos a boicotear el foro de la PEC. Eso es ir contra los intereses de los 33 millones de peruanos. Bueno, esas son las palabras del vocero presidencial. Traidores a la patria, los han calificado a los que van a salir a marchar. Están yendo en contra de la patria, esa es mi expresión, esa es la que yo utilizo. Muy bien, señor Iberico. Y van contra la patria, van contra el país, sí.